Solo ti Tienes la cara más bella Cualquier persona Que pueda existir Que me han dado pregados Que me han llenado De luz a mi vida Hoy que te tengo a mi lado Te voy a enamorar Te voy hasta el fin Me he enamorado De un ángel Que les ha mandado Solo para mí